El club de judo Calmecac de Minatitlán tendrá presencia en el torneo Daniela Fernández 2023, informó su directora de Cire Ramos, cerca de 10 judocas de categorías preinfantil A, B, Sub-13, 15 y 18 acudirán a tierras queretanas, contingente que trabaja intensamente con miraza mencionada competencia. Queremos ver resultados a la hora de una competencia de un torneo, pero no lo vamos a lograr si no hay una preparación previa. Entonces estos fines de semana son agotadores, sí, son muy cansados, a veces hay que invertirle porque cuesta dinero, pero vale la pena para que cuando sea el momento de la competencia, del selectivo, del clasificatorio, los chicos estén preparados. Dijo que los alumnos intentarán subir al podio y reunir unidades para escalar peldaños en el ranking nacional de la disciplina. Hay varios atletas que están apuntados para ir, igualmente estamos recaudando fondos o tratando de conseguir transporte porque se hay que quedarse unos dos o tres días en Querétaro y es importante porque es federado. Hay cuatro torneos de la Federación Mexicana de Judo donde hay una acumulación de puntos y la idea es que el atleta entre en el ranking de la Federación Mexicana de Judo para poder participar en torneos internacionales. El certamen, convocado por la Federación Mexicana de la Especialidad, se llevará a cabo del 12 al 15 de octubre en Querétaro. Enrique Martínez, RTV, más aportes.